Música Última hora confirman triste noticia, Antonio Mauri no aguantó, en los peores momentos de su vida, se encuentra entre la vida y la muerte, ya no aguanta más, el día de hoy notificaron que Antonio Mauri fue internado en el hospital, debidamente no podían sus pulmones, se contagió de corona y ya no pudo más, los daños fueron graves, someten a Antonio Mauri a doble trasplante de pulmón por COVID, la familia del actor ya salió del hospital, pero Mauri no ha podido recuperarse como esperaban los médicos, puesto que sus pulmones ya no tenían oxígeno, ya no puede más, Antonio Mauri se encuentra en los peores momentos de su vida, ya lleva 5 meses aproximadamente con el corona, el actor Antonio Mauri sigue pasando por malos momentos, luego de que se contagiara de COVID, enfermedad por la cual se originó un severo daño en las vías respiratorias, en especial en el área de los pulmones, que quedaron tan dañados que tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón, sus dos pulmones quedaron totalmente dañados y desechos, ya no pudo más, el oxígeno se le acabó y por fin revelaron la verdad, fue el trasplante de doble pulmón, la información del trasplante fue dada a conocer en el programa del gordo y la flaca, en donde también se informó que la condición en la que se encontraba el cantante el día de ayer, era tan grave que los médicos no sabían si el cantante y el actor podría pasar la noche, pero luego de la intervención, tal parece que todo podría ser mejor, Antonio Mauri, el gran cantante y actor de Tele Risa, no se encontraba en los mejores momentos, hace apenas 5 o 6 meses aproximadamente lo diagnosticaron con COVID, pero sin embargo sus pulmones no reaccionaban, tenía el tanque de oxígeno al lado, pero aún así no podía respirar, sus pulmones se dañaron totalmente, por eso es que tuvieron que buscar donadores de trasplante de pulmón para así poder ayudarlo, por favor ayúdenme, me encuentro mal, Antonio Mauri se encuentra en un proceso difícil, pues ahora tiene que recuperarse de ese trasplante, porque las cosas no siguen muy bien, están inesperados los momentos, y si, están las cosas tan tristes, que Antonio Mauri no aguantó en los peores momentos de su vida, revelan lo último. El actor Antonio Mauri no aguantó, se encuentra en los peores momentos de su vida hasta poder recuperarse del trasplante, el COVID está acabando con él, su familia tuvo que pagar casi medio millón de pesos para poder hacer el trasplante doble de riñón, y también poder recuperarse, revelan la verdad, el gran actor en los peores momentos no aguantó, ¡Vuela alto Antonio Mauri, recupérate! Ya no pueden más y sus pulmones están ya sobrepasados, tuvieron que hacerle ese cambio para poder sobrevivir, pero aún así es muy difícil, esta enfermedad ya no pudo más, Antonio Mauri tiene que salir adelante, o este será el final, por favor suscríbete a tu canal favorito, hola soy la Feli, de todo con Lili, comparte con tus amigos para que no salgan de sus casas, y también se queden totalmente encerrados, para que no estén enfermando de esta terrible enfermedad, que está acabando con la vida del gran actor mexicano, de Tele Risa, Antonio Mauri, por favor déjanos tus comentarios, comparte con tus amigos, y presiona la campanita para que no te pierdas, lo último en tendencias y chismes de la farándula, diario tenemos contenido, te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias, solo para ti, Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube, por haber tenido más de 100 mil suscriptores, también Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Lavia Ortiz, le estorbo como hombre y ya no le funcionó, también lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo, está loco, mucho chisme en tu canal, Facebook de todo con Lili, momento exacto, que Gaby Ortiz encontró Arturo Peniche con su amante.